La dictadura se acabó. Con las dictaduras no se conviven, las dictaduras se enfrentan y se derrotan. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Hemos dado un paso enorme el día de ayer. Y en esta hora, mientras estamos hablando, esos tres planes y dimensiones indispensables para desalojar al régimen mafioso de Maduro e iniciar la reconstrucción de Venezuela, tienen lugar avances simultáneos y simultáneos importantísimos. En el plan internacional esta semana ha tenido lugar la decisión de Belfosur de aplicar su cláusula democrática al régimen de Maduro. Los cuatro países con unanimidad que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias.